El planeta es un planeta muy particular Cuyos habitantes tienen como costumbre, como cultura podría decirse, al pan Su dieta está basada en pan A la gente feliz y colorida de este sitio le gustaba reunirse a festejar la vida que llevan Junto a fogones y banquetes repletos de pan Un día, el mar trajo un sujeto muy extraño en una balsa deteriorada Inesperadamente, aprovechándose de la bondad de la gente Hambre, que así se llamaba Impuso un severo régimen prohibiéndoles el pan El pan en torno al cual giraban sus vidas La gente comenzó a desvanecerse, más de tristeza que de hambre Comenzó a perder el color Para suerte de muchos, un joven llamado Peter Decidió quitárselo negro, inflarse de color y salió por ayuda Peter corrió día Tarde Y noche Hasta llegar a su amiga Mara Corrieron entonces juntos Y corrieron y corrieron Su destino era la casa de Joy La mejor cocinera del mundo Joya los atendió amablemente Como el tiempo es oro, le recataron brevemente lo que ocurría Y a Joya se le ocurrió una idea Conocerían un pan tan irresistible que podría acabar con el hambre Dicho y hecho, ese aroma cautivador atrajo involuntariamente hambre Quien entró sin siquiera a golpear la puerta y devoró el pan de un bocado De pronto, sintió una sensación desconocida Como si no le faltara nada más Se sentía satisfecho, el color lo inundó Haciéndolo sentir más feliz que perro con dos colas Ahora sí, como todos querían escuchar Vivieron felices para siempre No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.